usted búsquese mejor usted búsquese un nido en un palo que parece un pichón de golero que más veo qué tal mi gente en el día de este tipo el señor óscar car es el que cuida la finca esta le vamos a hacer creer mamá que el señor óscar se le va a declarar vamos a ver cómo queda esta bueno 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 un poquito moviendo para si tenga cafecito ya lo iba a llamar tan bonita le parece que estoy bonita bueno gracias señor busca gracias de todas maneras como así usted cuando acá viene de cuándo le gusta no hombre pero usted no se ve así como 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 golero para más como caña fílula que más no veo como usted vea esto esto va a quedar descubierto señor óscar yo no pensé que usted llegara tanto o usted tiene para darme la vida que yo quiero que usted me guste a mí oiga pero usted usted busquese mejor usted busquese un nido en un palo que parece un pichón de golero que más yo espero que esto quede claro señor óscar yo no soy para usted ni usted para mí yo ando a buscar una mujer a ver o vaya a buscarla en su barriada como se le ocurre usted me va a dar la vida que yo quiero me va a llevar a la biblioteca me va a llevar al restaurante me va a comprar la ropa que quiero pero no se ve usted cómo anda y un vestido usted amigo me gusta me hace el favor el señor a querer besarme el señor óscar se me acaba de aclarar y que yo le gusto no lo vea que te parece a ti esa vaina que pasó señor óscar qué pasó aquí está más grande y más bonita y algo más elegante qué tal esa cama qué tal está esa cama aguanta me recuerda cuando tú estás pequeño yo tuve un pichón de un pichón de golero que tú querías que yo te trajera pero mira pero mira esa mecha de ese señor que venga compadre una puertecita para que ya va esa mecha esa mecha mami ese si me pongo para el rato mío ay no y ay señor usted va a irnos pero es una caña una caña es una broma que es una broma que era una broma llame ahí ya vemos bien si hay dios mío ay José tú sí eres oye pero tampoco me pongas en esto jajajaja ¡Gracias!